Hola que tal chavos, bueno en el día de hoy la tienda de Fortnite acaba de salir las skins del mundial que están bien guapas Hay mujeres y hombres más el pico de la bota de Cristiano Ronaldo que se ganó Y tenemos aquí también un parcaídas de fútbol que es totalmente increíble Y tenemos aquí también un pico que la verdad no me gustó nada Pero bueno podemos seleccionar nuestros equipos y podemos cambiar de número a la camiseta Y pues bueno estoy sorteándola para ganárselas Voy a sortear 5 skins de estas y por inicio al mundial Y pues los requisitos son suscribirse a mi canal, darle like al video y comentar participo y apoyar el video anterior Ya saben que si no cumples esos requisitos no podrás ganar el sorteo Y pues bueno chavales yo me dejo hasta aquí Espero que cumplan todos los requisitos y sortear 5 skins Así que participarle y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias!